muy buenos días ladies and gentlemen y ser bienvenidos a mi canal su canal many influences en este viernes, finalmente viernes, viernes 12 de junio del año 2020 como están, como lo están pasando, todos aquellos que están en el encierro bueno pues sigan ahí guardados y cuídense mucho, nosotros que tenemos que ya estar trabajando pues ni modo, estábamos esperando con ansias locas la llegada de este viernes y me aseguro para ir arrancando con esta reseña en movimiento el día de hoy les voy a presentar una fragancia que me ha encantado tuve la suerte de encontrarla y es una que es un flanker de una que salió en el año 2009 una muy conocida que es la de CH Men de Carolina Herrera la que yo pude encontrar es esta, CH Men, la versión limitada, edición limitada que se llama Central Park, nada por aquí, nada por allá, Carolina Herrera Central Park pero déjenme enseñarles la botella, es cultural botella igualita a la de CH Men pero con este toque como si fuera una canasta de un picnic y ahorita les voy a decir el por qué esta es una deliciosa fragancia que déjenme me pongo otra vez unos esprayazos porque no acabo de terminar de amar esta fragancia y miren que no hace mucho que la compré, no hace mucho que me llegó esta de CH Men Central Park cuenta únicamente con tres notas tres notas que son jengibre, cardamomo y cedro pero Manny con tres notas a qué huele esta fragancia bueno, me ha sorprendido porque si ustedes conocen la de CH Men esta tiene la misma herencia, el mismo ADN o DNA como ustedes le digan de esa original, no tiene notas declaradas iguales ya saben que la de CH Men tiene una nota muy conocida, muy prominente que es la nota de azúcar esta por ningún lado donde le busquen viene declarada sin embargo yo estoy seguro que por ahí tiene algo de la otra fragancia de CH Men esta fragancia pues termina pareciéndose mucho ya en las horas medias hacia adelante pero cuando sale, esta es un CH Men si tú la conoces y la tienes es un CH Men pero fresco fresco, agradable, picoso así que si tú quieres una fragancia igual a CH Men pero que la puedas usar de día, esta es la solución Central Park, ¿por qué Central Park? se encargaron de evocar para todos aquellos que saben un poquito de geografía y de historia Central Park ya saben que es este parque urbano que está ahí por Manhattan, ahí en Nueva York y es un parque bastante grande y pues se hacen diferentes actividades bueno, esta fragancia lo que trataron de imitar es un día de relax, un día de campo así como se ve con este grabado como una canasta de día de campo donde pudieras descansar, relajarte y salir de todos los problemas de la gran urbe que olieras lo que es los árboles las flores, la naturaleza bueno, pues esta totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo hace eso con esa nota con la que abre de jengibre pero después se vuelve como les digo, como una CH Men que da ese toque de tranquilidad dulzura, ricura no le busquemos mucho hagan de cuenta que este es un CH Men pero fresco e ideal para día, noches, tardes cuestiones casuales, semiformales la oficina un día a día común y corriente en la escuela también las edades un amplio rango de edades esta yo también la veo siendo utilizada por jovencitos ¿por qué no? e inclusive de repente le encuentro por ahí un toque unisex que yo creo que una mujer no tuviera ningún problema en utilizar esta fragancia en cuanto al clima yo veo a esta fragancia siendo una todoterreno porque está fresca pero también a la vez está un poco dulcecita como les digo y puede ser muy buena para un tiempo toñal para un tiempo un poco más frío esta fragancia desafortunadamente es una edición limitada y creo que ya está descontinuada andan algunas por ahí en el mercado yo por ahí vi una en Ebay en 129 dólares yo no la compré en Ebay encontré una muy buena especial por ahí en Mercado Libre una fragancia totalmente original una fragancia que por abajo en la caja trae el batch code que ya fue verificado y es una fragancia que si es de por allá de inicios del 2016 cuando salió a la luz esta fragancia CH-Man es del 2009 este es un flanker que salió en el 2016 uno de los tantos flankers porque inclusive CH-Man prevé aunque no tenga la misma forma de botella es un flanker de esa línea de CH-Man así que le echarle un ojo a esta realmente es una que te recomiendo ampliamente creo yo que si la encuentras y no está en un precio muy exagerado realmente vale la pena que la tengas si te gusta CH-Man probablemente es un poquito redundante pero repito esta es una fragancia fresca en su apertura y si te gusta coleccionar botellas esta es una botella bastante bastante nice así que ahí te la dejo te la pongo en la mira CH-Man Central Park edición limitada es mi fragancia del día de hoy para un viernesito aquí está la caja nuevamente CH-Man Central Park Limited Edition finalmente logramos llegar al viernes espero que estén bien espero que todo esté yendo de maravilla y ya lo saben hay que seguir cuidándonos porque esto del problema de salud que hemos tenido durante meses todavía no termina así que cuídense mucho pásenla bien disfruten su fin de semana y nos estamos viendo por aquí en un próximo video goodbye chao 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 Gracias por ver el video.